Pero también quiero decir con todas palabras que Saúl Ubaldini fue una conducción clara para el pueblo argentino, desde lo social, sin ambiciones políticas y poniendo el cuero cuando había que ponerlo. Yo recordaba unas palabras que ahora van a sonar duras y no lo voy a decir arriba cuando hablaba con los compañeros, pero quiero decirles sí, que lo necesitamos a Saúl Ubaldini presente. ¿Por qué lo necesitamos hoy? Por el ejemplo que fue. Por la lucha que significó. Y porque un poco Saúl Ubaldini somos todos nosotros en la lucha de todos los días, en nuestra esperanza de todos los días de recuperar el protagonismo del pueblo, de la clase trabajadora y del sector más castigado de esta sociedad. Me lo agradece que me acompañe la querida compañera.